¿Cómo están? Bienvenidos aquí a las grabaciones. Quiero que conozcamos tres curiosidades entre sombras de la vida de Margarita, algo que nos puedas contar así, bien curioso, pero así, muy, que esté muy, muy entre sombras, no algo que ya todos sepamos. Entre sombras, a ver, ¿me alimento a punta de achiras? ¿Cómo así? No, o sea, volver a Colombia ha sido para mí terrible, porque yo amo la comida acá, amo el pan, amo las achiras, me mando a pedir mucho de pitalito que me manden mis hermanos. Pero no se nota, a ver, por favor, ¿a dónde se van las achiras? Trabajamos, seguimos trabajando para que no se note. ¿Qué más, no? No sé, yo vivo en realidad en México, entonces por eso también estoy muy contenta de poder estar otra vez acá y con un protagónico acompañado de flora, pues que también me parece increíble que se haya dado esa oportunidad, pues eso, vivo en México. Hobbies, talentos ocultos, una vida paralela que no conozcamos. Pues tal parece que sí, tengo un don de, no, tengo lo mismo que Magdalena, un geniecito bien puestecito y mandoncita, salió bien mandoncita la muchacha y ya ahí lo descubrí en mí que parece que sí lo tengo muy nato.